Se aprueba. Gracias, Presidente. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del numeral 2 del artículo 149 del Reglamento del Senado, se concede el uso de la palabra a la Comisión de Energía hasta por 15 minutos. Si ustedes me lo permiten, voy a presentar a ustedes el contenido del dictamen de las tres minutos que nos ha enviado la Cámara de Diputados. El día de hoy tengo el privilegio de hacer la presentación de los tres dictámenes que como Cámara de Origen aprobamos el pasado mes de julio y que remitimos a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación en la colegisladora. Debo decir que el cuarto dictamen no nos fue devuelto ya que no hubo lugar a modificaciones por lo que fue remitido ya al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La Cámara de Diputados nos ha devuelto tres minutos correspondientes al proyecto de decreto con propuesta de modificación a los dictámenes del Senado en un número de 39 artículos de más de 850. Debo de destacar que así como ocurrió en la Cámara de Senadores por igual, en la Cámara de Diputados prácticamente ninguno de los grupos parlamentarios impugnó la constitucionalidad de las reformas constitucionales que dieron origen al conjunto de legislación secundaria que nos han devuelto con la finalidad de que discutamos los cambios propuestos. Esto es prueba del buen trabajo que realizó este Senado de la República desde el mes de diciembre pasado. No hay duda también de que las leyes secundarias aquí dictaminadas en julio se apegan estrictamente a las reformas de los artículos 25, 27 y 28, así como a los 21 artículos transitorios promulgados en diciembre del 2013. Del mismo modo, así como los dictámenes fueron aprobados en el Senado de la República con votaciones de mayoría calificada de los presentes, en promedio 91 senadores a favor, en la Cámara de Diputados ocurrió una votación semejante en 331 diputados a favor, en promedio de los legisladores presentes. Debo resaltar también y reconocer que los cambios propuestos en las minutas de los proyectos de decreto devueltas por la Cámara de Diputados precisan, afinan, fortalecen y mejoran, en algunos casos en la forma y en otros de fondo, los dictámenes previamente enviados. Con las modificaciones hechas se consolidó la intención de la Cámara de Origen de contar con un modelo integral para la industria y el mercado energético de México, de manera que se afiance su apertura, su claridad y fortaleza regulatoria y, sobre todo, para todos los mexicanos, su rentabilidad y su beneficio al desarrollo de nuestro país. Destaco en el dictamen número 1, relativo a la Ley de Hidrocarburos y Reformas a las Disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociación Público-Privadas, el perfeccionamiento que se hizo por parte de la colegisladora en términos de mayor equidad hacia los titulares de los terrenos, bienes o derechos. Se mejoran los términos del tratamiento que se les debe otorgar y se incrementa su participación en los ingresos del asignatario o contratista de la explotación y exploración de yacimientos de hidrocarburos del subsuelo. Además, en la lógica de un Estado con una profunda tradición de solidaridad social y comunitaria, los ejidatarios tendrán la opción de distribuir las contraprestaciones entre todos sus integrantes o bien aplicarlas a proyectos de desarrollo en una visión de mediano y largo plazo que requiere el bienestar y la reconversión económica del campo mexicano. Por la misma razón y para efectos de claridad y congruencia legal, se modificó la Ley de Inversión Extranjera a fin de mantener la mayoría nacional de la inversión en embarcaciones mexicanas que no realicen tráfico de altura. Se protege a nuestro mercado naviero y se ratifica la necesidad de que el país otorgue un mayor impulso a esta industria. En el dictamen 2, relacionado con la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, era indispensable que, modificado el dictamen 1 para bien, de manera análoga se hicieran los cambios correspondientes en función de los beneficios de los titulares de los terrenos, bienes o derechos afectados por la ocupación derivada del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Con estas modificaciones, se gana en bienestar, beneficios tangibles y certeza jurídica para todas las partes. Paso a ocuparme del dictamen 3 correspondiente a la Ley de Petróleos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Además de diversas reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Especial énfasis hizo la colegisladora en los regímenes de presupuesto y deuda de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Con las modificaciones propuestas, se facilita la operación de ambas empresas productivas del Estado, dotándolas de las mejores reglas y más específicas de tabuladores, de estructura orgánica de las empresas, de las políticas que se deben seguir respecto de recursos humanos, de su presupuesto y sus adecuaciones, del destino de los excedentes derivados de sus actividades y las prácticas que se deben seguir para la realización de inversiones y la contratación de deuda pública. Estas modificaciones garantizan la autonomía y la flexibilidad operativa tanto de Pemex como de CFE. Aquí los esperamos. Estamos presentando el dictamen, ¿eh? Digo, nada más les... Asimismo, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de la operación de las empresas públicas productivas del Estado mexicano, se incorporó la figura de testigos sociales para responder de manera efectiva el reclamo social de cumplimiento de eficacia, eficiencia y probidad en las decisiones empresariales que se tomen a nombre de sus propietarios, es decir, el gobierno de todos los mexicanos. Señoras senadores y señores senadores, en esta tarde, en esta reunión de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, iniciamos la penúltima etapa de un largo y complejo proceso en el que cada uno de ustedes ha hecho historia sin excepción alguna. Todos aquí han expuesto y en muchas ocasiones opuestas razones. Esa es la República aquí representada, un mosaico de diversidad de opinión y de visiones distintas de la historia, del presente y del destino colectivo de nuestra Nación. Ha sido también un proceso en el que debo resaltar que han aflorado los rasgos de nuestra identidad colectiva y la compartición de objetivos y sentimientos comunes que hacen del Senado una institución fuerte, reflejo de un México básicamente unido, en el que caben la tolerancia y el papel de adversarios democráticos. Estamos próximos a la aprobación de las leyes trascendentales para el país. Esa es nuestra función y ese es el mandato popular aquí representado. Como Presidente de la Comisión de Energía, agradezco a lo largo de todo el proceso la expresión de sus ideas, que estoy cierto habrán sido por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.